Este acto pone en alto nuestro compromiso con los morelenses en el proceso de reapertura educativa en el Estado. Refrendamos el compromiso de seguir dotando de insumos de higiene y limpieza a todos los planteles con el fin de frenar la cadena de contagios por el COVID-19. Y recuerden que vivimos en una nueva normalidad.